Vamos a ir a Colonia y Shokerman, y hoy tendremos 3 partidos, si hoy tenemos 3 partidos, tenemos partidos del City, el Carazador, el Monterrey, no, perdón, tenemos 2 partidos Tenemos el del City, y luego, no me acuerdo si el Carazador o el Monterrey, alguno de ellos 2, que es jornada de descanso, creo, y luego tenemos la batalla donde ya tenemos que preparar nuestro estreno en ella Así que venga, vamos a empezar con el City, vamos a empezar con el Inglesa, donde en una jornada de 32 nos enfrentamos a Leicester City, manejado por GKPG94, así que venga, empecemos ya Bueno, empieza el Timo Berra haciendo un tiro con Cinemática de chilena, minuto número 5, que bueno, por suerte para nosotros lo han fallado Pues el disparo ha ido a portería, pero nuestro portero la paró bien, y vamos aquí con Norman, que vamos a ir con la Cinemática, la primera Cinemática de nosotros 60 segunditos después del tiro de Timo Berner, que no acaba entrando por desgracia, que penita, de normal al palo, es que me cago en mi vida, tío El primer tío de la Cinemática y va al palo, es increíble, macho, es increíble, que mierda Venga, a clavas Pues nada, Sterling, nada, paso cerca al palo, nada, minuto 14 Mucha idea, vamos Merino, la clavas Merino, la clavas Merino, la clavas, la clavas, la clavas Ah, qué pena, qué pena, mucha Cinemática, ¿verdad? O sea, pocos tiros sin Cinemática, está viendo, ¿no? Generalmente, no hay, no se ve Mierda, chicos, una falta Bueno Me diría mucha rabia que nos marquen Ahí está, tío, qué asco, tío Pues es una pena, porque creo que estábamos haciendo algo más de disparos Creo que estábamos llegando a algo más Creo que habíamos dado además un palo No sé, me estaba sintiendo superior, la verdad Con superior no me refiero a que estábamos escribiendo al rival, no me malinterpretéis Pero sí que es verdad que estaba notando que llegábamos más que ellos Es decir, a lo mejor, de un tiro al rival, nosotros llegábamos tres veces No, yo qué sé, tiraba Fode, pues tiraba Merino, Sarabia y otro Algo así, y además entre ellos, vamos, un buen empate Y además de entre ellos, pum, un palo Vale, pues bueno, empata de este, espero que no me lo anule el bar Perfecto, ahí está Mejor el empate, es más justo Y ojito a Kevin De Bruyne, que quiere hacer un tiro lejano Bueno, no sé si lejano, no pone el tiro de lejos, no pone un tiro Vamos, eso es, eso es Hay que defender el liderato, recordemos Nosotros actualmente vamos primeros de la tabla clasicatoria Pero creo que estamos muy igualados con respecto al segundo, al tercero Y no recuerdo si también el cuarto, pero estamos todos muy 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 igualados Así que cuidadito con esto Y si acabas el primer tiempo, me parece perfecto Venga, acaba, acaba Bien, pues buen primer tiempo Una pena el gol de falta, ya sabemos que los goles de falta están totalmente rotos en este juego Ahí llegó el gol del rival Yo realmente no sé si es un bug o es que los programadores quieren que las faltas sean penaltis Así que no lo tengo muy claro Pero bueno, por el gol de falta se adelantaron ellos Nosotros hemos remontado, lo cual está bastante bien Y creo que merecido, la verdad Bueno, vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo Venga, vamos allá Vale, primera de Cinemática, el segundo tiempo Vale, Timo Berrer, igualito que el primer tiempo Si no me equivoco, el primer tiempo también empezó el liste chutando Y además fue Timo Berrer Que en este caso también, por suerte para nosotros Amir al palo, pues estamos en paz con los palos Ellos acaban de dar un palo antes Ahora, perdón Nosotros hicimos un palo en el primer tiempo Estamos totalmente en paz En ese aspecto Venga, una Cinemática, la primera de nosotros en el segundo tiempo Que no acaba entrando Creo que fue Sterling Sí, fue Sterling Para donde el portero Vale, bien Venga, milito 55, milito 60 65 Vale, va la segunda Cinemática de ellos Va Hernández No sé si era Lucas Hernández Teo Hernández U otro Hernández totalmente distinto Porque Hernández, la verdad que es un apellido Un tanto común En este caso es Teo Que por suerte también no ha entrado Y ojito No me está gustando este segundo tiempo A diferencia del primero Que yo os comentaba que el primero Pues me sentía algo superior Que estaba mostrando más y tal Este segundo tiempo Al menos por ahora No lo estoy notando Para nada Con lo cual no me está gustando nada Cómo se está desarrollando este segundo tiempo Por suerte no nos han marcado el 2-2 Eso sí que es verdad Pero fijaros Nosotros hemos hecho una Cinemática Con respecto a 3 del rival Con 2 o 3 del rival Es muy negativo Realmente en este segundo tiempo El Leicester está haciendo méritos Para empatar perfectamente Es más Si me preguntases ahora mismo Qué es lo más justo Te diría que lo más justo Actualmente es un empate Espero que no llegue Ojalá que no llegue Más que nada porque Claro, prefiero ganar Pero realmente se merece un empate Y es injusto este gol que hemos marcado Este gol que vamos a marcar Es bastante, bastante injusto Creo que perfectamente inmóvil Bueno, al final puede ser incluso 1-4 Es muy injusto el marcador Es un marcador muy engañoso Porque tú te ves el Leicester Y dices 1-4 Bueno, nosotros hemos sido Sumamente mejores que el rival Y la realidad es que no es así La realidad es que el primer tiempo Sí que me he sentido superior Y la realidad es que el segundo tiempo Creo que el Leicester fue superior a nosotros Cosas del fútbol Cuando nosotros nos hicimos superior Solamente hemos marcado Bueno, hemos marcado dos goles Y el rival uno Cuando he sido inferior Hemos marcado dos goles Y el rival ninguno Creo que ha merecido más el Leicester Creo que el partido Es un partido de 2-2 Sinceramente Creo que no he merecido ganar Y por tanto el rival Tampoco ha merecido perder Ojo, no estoy diciendo Que el rival le ha merecido ganar Creo que es un partido de empate Sinceramente De un tiempo para cada uno Pero bueno A ver, es el fútbol A veces gana siendo mejor A veces pierde siendo mejor Es lo que tiene Pero sí que es verdad que tal Ahora, menos mal que hemos ganado Fijaros en el Albi En el Albi También ha ganado su partido 67.66 Menos mal que hemos ganado Menos mal Menos mal Locura de fichajes Hoy es viernes Hoy es viernes A ver ¿Qué evento hay? Evento de fin de semana Allá hay 6 jugadores Y más problemas ¡Uh! Me encanta este evento Joder Este es el mejor evento El mejor evento de todos Me pone cachón De este puto evento Vale Entonces Vamos a ver Nosotros creo que tenemos Digamos que nos han coincidido Que tenemos unos 2 o 3 rivales Seguidos Sin entrenador El primero de ellos Es el que tenemos mañana Si nos vamos al calendario de partidos Vamos a ver un segundo Si, eso es lo que hay Tenemos Vale West Ham Vale La idea es la siguiente West Ham Newcastle titulares O Santos suplentes ¿Vale? Es la Es un poco la idea Entonces vamos a poner aquí Con cuidado No voy a cambiar nada Del once titular Nada Lo he dicho Son los titulares Así que los dejamos Tenemos aquí Rechazamos esta oferta No hemos vendido Nada Así que No vamos a tocar aquí Nada Pero si que tenemos De los jugadores Que tenemos en venta Pues ahora que hay más problemas De venta Tenemos 1, 2, 3, 4 Tenemos 4 Pues pone a Moreno Sería 5 Voy a poner Smiley Sería 6 Y voy a poner a Gaya En vez de Smiley Tendríamos aquí 6 ¿No? 3, 4, 5, 6 Vale Ya tenemos el máximo número De jugadores Que podemos tener en venta Y alineación Simplemente vamos a cambiar A Smiley Y vamos a poner a Gaya Vale Y el banquillo Está perfecto Entonces simplemente Vamos a poner A entrenar a Cranlo A Dermian A Canales Y a Vendeder Vale Y ahora mismo No podemos hacer nada más Esto ya es esperar A que se vendan jugadores Y seguramente mañana Tengamos dinero que comprar Vender Y tal Así que ahora mismito Poco más Los especialistas Tampoco voy a tocar nada Más que nada Porque no hay mucho que tocar Aquí lo vamos a dejar así Venga Vamos con el que querás mandar Bueno Jorra no me dio 17-34 No me acuerdo si aquí había Mira Aquí era la jorra de descanso Eso es Vale Me acordaba que había una jorra de descanso Pues era aquí Pues entonces sí que tenemos Siguiente partido El partido con el otro Vale Pues entonces Tenemos que probar el partido Contra el Rubikazán Rubikazán dejando el Maigua Que no sé cómo va Me gustaría que Ah van primeros Vale Van los líderes Van los líderes Vale Pues entonces Vamos a los entrenamientos Vamos a recomendar aquí todo esto Que es un ahí de nivel Perfectamente perfecto Vamos a pasar a patrocinadores Donde está todo bien Vamos a pasar por el tema del estadio Donde completas aquí Tenemos ya la tercera estrella Así que vamos a empezar Con los entrenamientos Y vamos con la alineación La alineación En la que Bueno Pues aquí la tenemos Esa es la alineación titular Con la falta de un futbolista Que en este caso Vamos a meter aquí A Franky de Jong Y aquí que cambio Este sin querer Perdón Así que bueno Ahí lo tenemos Y el banquillo Que nos falta Ionoff Bueno pues el banquillo Ah no Espérate Esto está mal No no perdón 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 Yo cancelo aquí Y aquí vamos a meter Skriniar Vale 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 Ahora si está bien Perdón Ahora si Vale Pues tenemos 2.6 No tenemos nada para fichar O sea no es un dinero Lo que te digas Eh vamos a fichar a X No 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 tenemos El portero está al revés El portero está al revés A ver ¿Alguien más que esté mal colocado? Vale Nos falta un lateral derecho Fijaros Estamos a Daniela Atrae izquierdo Vale Pero el resto Creo que está bien O sea Vale Ahora Ponte a entrar a ti A ti Y a Marte El que subes al 90 Pon el dinero Bueno Voy a poner un momento El dinero en mano Porque seguramente No haya muchos jugadores Que tengamos aquí en venta No tenemos uno solo Entonces Tenemos uno Vamos a poner a vender A Petrov Serían 2 jugadores en venta Utkin 3 jugadores en venta Y on-off 4 jugadores en venta Vale Habremos 4 Vamos a poner Inmóvil 5 jugadores en venta Y con los 3 con 2 Va a ser el sexto Vamos a fichar Al Genshin Chui Este Hihahashi 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 Hihashiguchi Y con este Ya tenemos los 6 en venta Ponemos el dinero en el banco Los entrenamientos ya están El árbitro que está contento Le sacamos Con agresivo Y en los especialistas No creo que haya tocado nada Cabella Penaltis Faltas Está todo bien Vale Pues entonces Venga Monterrey Aquí sí que hay partido Jorra número 14 39 Si no me equivoco Defendemos lideratos Somos primeros Nos enfrentamos al club Necaxa Que no tiene entrador Sinceramente No recuerdo Si ayer tenía o no tenía entrador Creo que no Pero no estoy al 100% seguro Así que venga Vamos a ver Cual es la sucedura del partido Empiezan ellos Haciendo un tiro con cinemática Que por suerte para nosotros En minuto número 3 No ha entrado Tiro de Carballo Se marcha mejor la portería Vale Fenomenal Venga vamos Vamos Funes Mori Venga Vamos Primera cinemática para nosotros Por cierto No me lo he comentado Minuto 4 Minutín después del suyo Que tampoco Que tampoco La verdad No ha sido Al palo Es que me cago ni en la vida Tío ¿Por qué te voy a quedar al palo? Debido al palo La pelota no ha sido introducida En la portería Atravesando el 100% La línea Del gol Ah que pena Que pena Que pena Mendy El portero se adelanta A María Jairo González Patada demasiado dura Oh no Una falta Menos mal Menos mal Ya me veía el 0-1 Ya me veía el 0-1 Y buscando la remontada Por la maldita falta Vale Va Salas Tirada afuera Tirada afuera Vamos Bien Bien fallado Venga Vamos 138 Vamos Mateo Vamos Kovacic Venga Uy Se ha quedado el micrófono Perdón No se me escucha ahora ¿Ahora? ¿Se me escucha? ¿Si no? A ver Supuestamente ahora se me escucha Se me Se me escucha bien Es que hace cuando el micrófono Se me cae me hace cosas raras Yo creo que se me escucha bien Bueno Voy a dar por supuesto Que se me escucha perfecto Vale Si se me escucha mal Me lo decís Y luego lo cambio Pero en teoría Se me debería escuchar bien Bueno al final El primer tiempo Primer tiempo Un poco de mierda Verdad O sea un primer tiempo Bastante Bastante mierda Es que creo que se me ha cambiado Los decibelios Se me ha quedado el micrófono Y creo que los decibelios Han dicho ¿Sabes qué? Me apetece irme un poco la verga No sé Voy a dar Vamos gol Voy a dar presupuesto Que se escucha bien Espero que no se escuche saturado Bueno ya me lo diréis Yo que sé tío Ya me lo diréis Bueno Amarilla Amarilla Bueno Amarilla también de Botain Pero Amarilla Como lo iba a celebrar Porque ha mezclado la amarilla Y el gol Bueno el gol de Kaer Lo cual es bastante bien Pasé Mateo Kovacic Que menos mal Que hemos marcado Menos mal Y ahí pues bueno Botain le sacan amarilla Ahora Mateo Kovacic Que se quiere ser el hombre del partido Y entramos en la última media hora De encuentro Va Lola No Lola no Loba perdón Lola Va Loba Ahora Loba No es un nombre ¿Verdad? Es un apodo Bueno pues A ver Futbolista Voy a poner futbolista Loba No sé si me va a salir Es que no sé cómo se llama Ah sí Aquí está Se llama Se apellida Loba A que Claro aquí está Se llama A que Arnaul Loba O sea Loba es el apellido El segundo apellido De Costa de Marfil 1.80 Delantero centro Nació en Divo 23 años Pierna derecha Del Monterrey Puede jugar O sea Se pusió en principales Delantero centro Pero puede jugar Extremo izquierdo Y extremo derecho El valor del mercado Es de 3 millones Y el máximo En toda su carrera De 4.5 millones 30 partidos 5 goles En el último En la última temporada Ya lo sabemos Vale Vamos eso Segundo gol Pues listo Belinowski Con el segundo golito Cerramos el partido No ha sido un partido fácil Ha sido un partido La verdad Más complicado De lo que Al menos yo prevía En una primera instancia Al final lo hemos sacado Que lo importante Hemos ganado Que es lo suyo Pero un poquito más tal Cierto es que también Es verdad que hemos hecho Ciertas rotaciones Pero bueno Eso no quita que el partido No haya sido tanto complicado Ahí finalmente ganamos Lo cual es perfecto Seguimos siendo líderes Lo cual es lo ideal Y a ver si tenemos suerte de base Y bueno A ver si el segundo El tercero tal Tropiezan un poquito Y pues nos dejamos Un poquillo más Así que venga Vamos aquí a continuar Recibamos aquí los puntejos Los cuales bienvenidos sean Vale Vale Uf El Puebla Vale Jugamos contra el Puebla Fútbol Club Me ha dejado por Hakimono Como va el Puebla No menos A ver los últimos partidos Tres victorias Un empate Una derrota Vale Vamos a vender aquí Los entrenamientos Tenemos 40 millones Es decir Que algo Algo ha sido vendido Vamos a patrocinadores Donde nos falta uno Yo sé que ahora Cuando lo ponga Pues me saldrá El señor al anuncio Vale Perfecto Pues vamos a ver Vamos a la línea Sao La línea Sao Vamos a Bueno Respecte un momento Jugamos Claro Aquí habría que sacar Titularísimos Sí Porque además Qué equipo tienes Bueno El equipo no da tanto miedo La verdad Quiero ver un momento El calendario Quiero ver el calendario A ver Full titulares Suficiente Full titulares Vale Limpiamos equipo La idea es salir Full titulares Vale Portero Patricio Centrales Rafael Varane La tabla de derecho Tripier El otro central Caer La otra izquierda Fernan Mendy CCD Soushek Medio centro Toni Kroos Gondogan Centrocampista adelantado Malinovich Melinovich Perdón Gonzalo Higuaín Funes Mori Bueno Completamos aquí Ahora el El banquillo Que hay en el mercado Un CCD Nos vendría bien Un CCD Un CCA Todo eso nos viene bien Todo eso nos viene muy bien Tenemos que ir al banco Por cierto Bueno Como si no lo tuviéramos Lo voy a meter Pero como si no tuviéramos nada Eh Podríamos fichar A Lukaku Y nos quedarían 20 millones Y esos 20 millones Fichar a Modric O a un CCA Vale Lo primero Vamos a fichar a Lukaku Si o si Con estos 20 millones También hay una otra izquierda A ver Medio 89 Podríamos fichar Medio 89 Yo creo que el mejor Es el medio 89 Si el de medio 89 Pero Es que la otra izquierda No está más mal No No es que la otra izquierda Está mal Lo peor que tenemos Que es El delantero centro Que ahora tenemos a Lukaku El CCA Es lo peor que tenemos Un CCA Medio 80 Pero lo que había Era medio 83 O sea Tampoco era gran cosa Y luego después Está el medio 80 El otro delantero Que es Higuaín O Gundogan O sea Higuaín o Gundogan Es lo otro peor que tenemos Claro Pero es que tampoco Es una diferencia muy grande Porque de medio 85 Claro Es medio 85 En vez de Gundogan Medio 84 Siga medio 85 Higuaín es medio 83 Serían dos puntos Más de media Bueno Lo voy a fichar Tampoco es que me vuelva muy loco Lo voy a fichar Pero bueno Y lo ponemos aquí De delantero Vale Entonces Pone otro delantero De Gonzalo Higuaín Y aquí pues Déjalo como está A ver Tema de ventas Tenemos a alguien vendiéndose Tenemos a uno Vale Uno Dos Tres No me dejas Vale Dos Tres Cuatro Cinco Y vale Y el sexto va a ser Con los dos con ocho Que tenemos ahí Ah No me llega No me llega Dos con nueve Me cago en No me llega Vale Pues Claro Es que no me voy a dejar vender Pues nada Voy a cambiar un momento A un jugador por otro Voy a cambiar a Kair Y voy a poner a Debrit Vale Ya está Bueno Pues cinco futbolistas en venta A ver que tampoco está mal cinco O sea Está bien Vale En entrenamientos Vamos a poner aquí a ti Te pongo a ti Te pongo a ti Te pongo a ti Y te pongo a ti Vale Perfecto El árbitro está enfadado Salimos aquí con cuidado Y en especialistas tenemos Decapitán Treinta y uno Treinta y tres Patricio Penaltis ochenta y nueve Lukaku Las faltas Noventa y dos Tony Cross Y los corners También Tony Cross Vale Pues aquí ya estaríamos Pues vamos a preparar La batalla Venga Contra BJK En esta batalla Pues Como veis Queda nueve horas Así que tenemos que prepararlo Ya todo Tengo 16 millones Es decir Se han vendido cositas No te voy a aceptar A ver Que tenemos Patrocinadores Está todo correctamente correcto Vamos al tema del estadio Donde completas aquí Y pones Venga ahí Piensa en la segunda estrellita La alienación Vamos a poner mi formación tipo Vamos a ir poniendo Lo que sería el noce titular Y a partir de él Vamos a ir viendo Que es lo más débil Y a partir de lo más débil Vamos fichando Según vayamos Según vayamos viendo Vale El de ahí Y el de ahí Vale Luego el banquillo Pon aquí a ti Te voy a poner a ti Te voy a poner a ti Vale Vale Voy a poner a vender Las posiciones Que no vayamos a usar Es decir Por ejemplo Los CCDs y tal Que no usamos Lo vamos a poner a vender Estos dos Vale Solamente tenemos dos jugadores en venta Bien Pues vamos a poner aquí Vender los delanteros Que nos sobran Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Seis jugadores en venta Ahora ¿Qué es lo más débil que tenemos? Yo creo que cualquier cosa Que fichamos va a ser mejor Bueno Vamos a ver Si podemos tener Pues el más débil Es lateral derecho Sí Lateral derecho CCA Vale Tenemos 18 Serían DT Bueno Pues sí Vamos a ficharte a ti Por ejemplo Nos quedan Ocho millones El otro El otro era un CC Medio 68 Creo que era Vale Si no Un CC CC Lo máximo que tenemos Es un medio 76 Son buenos Claro Sería por Cryf Bueno Podemos quitar La Cryf No es un CCA Porque CCA Ah mira Así que hay pelcas Pues fichate a pelcas Vale Ficha pelcas Lo ponemos aquí Ahí Los tenemos todos En su posición Y nos faltaría Habíamos fichado él Era lateral derecho ¿Verdad? Si Te pongo a ti también Vale Pues entonces Ya tengo los hijos Ah Creo que hay más dinero Espérate Coño Prate que no siente más débil Entonces Espera un momento Sería El central El central Lateral El extremo izquierdo Vale A ver Central Porque el central No había Es que central Nos vamos a mirar 70 Sería el lateral izquierdo Si eso El CC Y el DLI No No me convence gran cosa La verdad Voy a fichar a MacArthur Este sí que lo vamos a fichar A media 76 Y lo vamos a poner aquí A media 76 Por el de media 71 5 puntos más de media Y sí que vamos a Cambiar el banquillo A menos con 1 Vale Dejalo así Está bien Vale Pues pon el dinero En el banco Los entrenamientos Vamos a poner A no sé quién A ti Bueno No sé por qué Puestos a vender A comprar A entrenar Vale Entonces Pon por la banda Pon por un solo atacar Por permanecer No no El árbitro está Normal Bueno El árbitro está Normal Y aquí Ahí 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 Vale Y en especialistas Tenemos de capitán Eh 33 Te pongo a ti Los penaltis Te pongo a ti Las faltas A ti Los corners A ti Pelgas que tiene más ataque Vale Pues aquí hasta haríamos Todo perfecto Sí Venga Vamos a mirar Pues las batallas En general Lo tenemos Contra HL Más 8 puntejos Contra El globulatino Más 8 puntos También Y contra OMA Tenemos más 12 puntos Bien Vamos a ver Cómo va todo Vamos a mirar Un momento Las últimas conexiones Supera ahí Está un poco Ahí al límite El resto Vale Está ahí Supera ahí Al límite Jornada número 8 Vamos a ver Contra HL Donde estamos ganando Por una diferencia De puntos Realmente notorio 27 Donde tenemos Dos victorias 4-0 Jorge Luis 12 Luis Gaón El empate 1-9 Jorge Manzanares Y 1-2 Tanto Rusben Núñez Y Tegos Como las derrotas Finalmente Esa Jornada Empate 7 puntos Para cada uno Así que Jornada Muy buena Jornada número 5 Donde llegamos A la mitad De la batalla Donde justamente También estamos Empatando a nivel De puntos 36-36 Contra Eurovatinos Victorias Abraham 2-0 Samuel Maduro 2-1 Luego el empate Valverde 0-0 Y la derrota 0-4 Able 0-2 Peñarol Jornada de empate 7 puntos Para cada uno Está totalmente Igualada Esta batalla Está muy bonita Esa batalla Jornada número 2 Contra Oma Donde ganamos Por 3 puntos Tenemos Las victorias De Winners 4-1 Y Dustin 1-0 La derrota Miguel Ángel 1-2 Y Edwin Y Superi Empataron sus partidos Al final Son 6 puntos Para nosotros 3 para ellos Pues más 3 puntos Que es justamente Lo que llamamos El marcador Bastante, bastante bien Y la última batalla Contra Blackagol Que es la batalla Que nosotros Estamos haciendo La pretemporada Así que estaría Pues muy contentos Con la batalla La verdad es que Lo estáis haciendo Espectacularmente bien Muy, muy, muy contentos Felicidades a todos Muy, muy contentos Por ahí que nos dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Muy, muy contentos